Amén. 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 Antes de manifestar el mayor general FIFTEL, el mayor general Eran Timur declara que institución defesa en la seguridad. Si fuera seguridad máxima para el proceso, la elección antecipada. Albitro Alves Tito Livio, XMN. Ministro de Estado, el Consejero de Seguridad Nacional, José Ramuzor Tarrateten, contacto con la Unidad Internacional Atuharuco Observadores Internacional, donde observa la elección antecipada, que se realiza el fútbol de maíz de Tinnangidane. Gracias por ver el mayor general, que participa en el programa Grande Intervista, que se realiza el estudio de la EGMN, de Boradili. Gracias por ver el mayor general, el Consejero de Seguridad Nacional Atuharuco Observadores Internacional, el grupo de parlamentarios, la sociedad civil, el NGO de Australia, Nueva Zelanda, empieza a Bocan, y parte del Instituto Internacional Republicano, en la BIA Experiencia Barra, Guiana, Nucleurona, Sira Monsei Haré, moviliza el observador, y Haré Tóxido, en la Indonésia, Corea del Sur, Japón, Serna. Ahora, en el gobierno del Servicio Macaz, rodeó la atención máxima para votar ante Sira, que participa en la Fiesta Democracia, que se realiza el Lorón Sanurres en Rua, que se realiza el fútbol de maíz de Tinnangne. Pero antes de que la elección, se realiza el número de participación votar ante Sira, para que la elección de 2017 haya 200 mil votos. Entonces, se realiza el voto. Entonces, en la manera de estar, el CNE, el gobierno, el OINSA, se realiza el obstáculo, que provocan abstención con la participación de 200 mil. Allí en el CNE, no está en Mosh, la socialización y educación cívica, actualización y recenseamiento, de la lectura Sira y Haraylarán Noraylior. Rosa Prega, Clementino Maia, GMN. El Ministerio Educación y la Cultura de la UNICEF realiza el permiso de que la Universidad Nacional de Cura y Harayla se realiza el permiso de que la Universidad Nacional de Cura y Haraylaán Noraylior, y si fue un permiso de que la Universidad Nacional de Cura y Haraylaan Norayla, y el desarrollo de la comunidad preescolar en el municipio de Rua, porque es el municipio de Hermera. Hemos tenido experiencia con la implementación y no hay progreso. Hemos tenido que resolver la cuestión de los problemas que enfrentan, garantizan que hay un programa preescolar alternativo o preescolar comunidad. Hemos tenido un programa de apoyo de la UNICEF en la doación del gobierno de Nueva Zelanda. El municipio de Rua de Hermera implementó un preescolar alternativo en cada municipio de 60 escuelas. Cada municipio de 60 escuelas y en Rua de Hermera 120 preescolar. Y se acumula estudiantes de 4.000 estudiantes. Participa sorumulto en el oficero de su ministerio de la educación e del municipio de Hermera Noviqueque. Embaixadora de Nueva Zelanda, Fiki Polly. En la Universidad de Vicato incluimos el convidado de la ciudad de Hicero. Ewa Risto María, Sánchez Tuleyte, de Yemen. Gracias. La Iglesia de Jesucristo. Díazos en que participamos al director de Servicios de Assistencia Social y al Ministerio de Solidaridad Social, Matheus Da Silva, también considera y Estímulo Blind Union. Número el parcerio organización, también durante la caridad de Macás tiene apoyo a la deficiencia de Matan. El Ministerio de Solidaridad Social es un parcerio de la caridad de Macás, Cierra política, después muda con el CIRA en el desarrollo de la organización. El CIRA es más didáctico de la deficiencia y el CIRA convide a Itamay para participar y luego el CIRA en el Congreso. El MCC apoya la organización solidaria social, el CIRA, el Servicio de la Ares de Ciencias. El CIRA comenzó en 2009. Estabamos con la Ares de Ciencias de la Ares de Ciencias Estudios. El CIRA conciso de la Ares de Ciencias de la Ares de Ciencias. Fuego. 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 También el miembro de la sección antiterrorismo continúa a ejecutar. El miembro de la unidad especial tiene confianza en armas y confianza en los objetos que no se atiende. Preparamos y tenemos mentalidad y tenemos que tener confianza. El miembro de la sección antiterrorista es unidad especial y preparamos para la política. El miembro de la sección antiterrorista es unidad especial y preparamos para la unidad especial y para la profesionalización. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.